El Procurador de Justicia, Carlos Samarripa, salió a defender el trabajo de su fiscal especial en materia electoral, Evaristo Gómez Silva, quien, bueno, pues prácticamente no ha aparecido. En Guanajuato no ha procedido ninguna sanción por delitos cometidos en procesos electorales desde 2012, esto por falta de pruebas. Aparentemente, en 2015 sí se pondrá a trabajar. Escuchemos lo que dice el Procurador de Justicia, jefe de este fiscal en materia electoral. Ha sido nombrado el licenciado Evaristo Gómez Silva, el cual ya inclusive ha dado pláticas al medio periodístico y a distintos gremios con motivo de la jornada electoral que se avecina. El Procurador, precisamente en esta plática que dio a los medios de comunicación, él reconocía que no hubo ningún tipo de sanción o no se acreditó ningún delito electoral. ¿Está funcionando esta fiscalía electoral en el Estado? Es de reciente creación, pero no ha tenido ningún tipo de sanción. Bueno, estamos en vísperas de un proceso electoral. Esperemos que surja primeramente el proceso electoral y luego veremos si existe alguna irregularidad.